Presidente, ¿la crisis del PSOE ha sido una crisis ideológica o una crisis estratégica? No, desde luego no ha sido una crisis ideológica. Hay una crisis, creo que sí, que tiene que ver con la socialdemocracia europea, que viene de lejos en su adaptación a la nueva situación en general, ¿no? Y a la globalización. Eso es verdad. Y eso no solo nos pasa aquí en España, sino que pasa en toda Europa. Ahora bien, ciertamente en lo que ha pasado en los últimos días en el PSOE no era una cuestión efectivamente que no tenía que ver con el fondo, con la ideología. El origen probablemente está en unas profundas desconfianzas que van creciendo. Desconfianza en el secretario general. Bueno, desconfianzas mutuas del secretario general con otros secretarios generales territoriales, con otra parte importante también de la dirección. Bueno, yo creo que en este tiempo, desde luego, no hemos vivido la mejor versión del socialismo. Y yo, desde luego, me siento, en la parte alicuta correspondiente, corresponsable. Creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y ahora, finalmente, lo que sí que es verdad es que el partido, después de un día muy traumático, a partir de un momento determinado, encauzó una solución. Una solución que, finalmente, prácticamente se aprobó por unanimidad. En una votación democrática se decidió no hacer el Congreso y se tomó una decisión por parte del secretario general, que yo creo que ha sido una decisión positiva en estos momentos para desbloquear la situación. A partir de ahora, lo que es cierto es que el foco no puede estar solo en el Partido Socialista. Las últimas declaraciones del Partido Popular son lo que ha hecho, son la historia del Partido Popular, lo que ha hecho el Partido Popular tantas y tantas veces, y es anteponer el partidismo a una visión general del país. Y mire, lo ha hecho muchas veces, lo hicieron con el terrorismo, lo hicieron con Cataluña, y ahora lo vuelven a hacer con la gobernabilidad y poniéndole el foco en los demás. No, perdone, si no hay gobierno, entre otras cosas, es porque el señor Rajoy es incapaz de conseguir más acuerdos. Y el Partido Socialista tiene su responsabilidad en todo, pero, desde luego, quien más responsabilidad tiene en que no haya gobierno en España es el Partido Popular. Un debate en el que habla de que hay dos salidas, fundamentalmente. O sea, una, de alguna manera, posibilitar que gobierne el Partido Popular, y otra, desde luego, en minoría, claramente, otra, que es ir a otras elecciones. Yo, desde luego, tengo que decir que, en estos momentos, el Partido Popular no ha hecho nada para que cambie la posición del Partido Socialista. Y, por tanto, si no se hace nada por parte del Partido Popular, y no tienen tampoco ningún interés en avanzar, pues yo creo que lo lógico es que, finalmente, no haya otra opción que ir a otras elecciones. Porque si el Partido Popular piensa que está, tiene absolutamente ya, digamos, arrodillado al Partido Socialista, se equivoca radicalmente. Habrá un combate democrático y habrá una posibilidad de que pueda haber cambio en el futuro. Porque el Partido Popular es el gran responsable que ha pasado en España en estos años. Yo creo que no hay que tener miedo a la palabra extensión y a ninguna palabra. Tampoco no hay que tener miedo al no. Y yo no tengo miedo al no. No tengo miedo, en absoluto, a unas elecciones. Creo que, para este país, no es lo mejor unas elecciones en estos momentos. Pero, si el Partido Popular quiere persistir en el error de continuar con unas políticas que van en contra de las autonomías, que van en contra de los ciudadanos, yo, desde luego, no tengo ningún motivo para cambiar de posición. Yo creo que el Partido Popular lo pone muy difícil porque no ha aceptado ninguna responsabilidad política en un caso de corrupción gravísimo, como ha sido la Gürtel y como ha sido todo lo que es el espacio de financiación ilegal. Porque el Partido Popular, aparte de haber incendiado Cataluña, aparte de haber hecho todo lo que hizo con el terrorismo cuando le interesó, también estuvo durante ese tiempo y, en el tiempo de los grandes recortes, estuvo ganando elecciones dopado. Por tanto, es que es muy difícil. Y tienen que pedir perdón por muchas cosas que han hecho. Y el señor Rajoy no puede estar ahí como si no pasara nada y como si, bueno, pues, oye, eso que decía Felipe González, está bien, que parece que es el único, la única persona que se mueve sin andar, ¿no? Es que esto no va así. O sea, el señor Rajoy, si quiere ser presidente, tendrá que hacer algo. Vivimos una vida mediática política que tiene que ver muchas veces mucho más con el espectáculo que con la reflexión. Se trata de hacer políticas para transformar la vida de las personas. Eso es ser de izquierdas. No es gritar en la calle que eres más de izquierda que nadie. No, no, esto no va de esto. Lo que va es de transformar la vida. Y transformar la vida de las personas, pues, se hace gobernando y gobernando, acordando, dialogando. Y nosotros lo estamos haciendo. Yo, de verdad, que estoy encantado de este año de gobierno que hemos tenido, en el que hemos conseguido eliminar el copago farmacéutico para las rentas bajas. Hemos podido eliminar el copago social. Estamos avanzando en la gratuidad de los libros de texto. Hemos aumentado el 40% de las becas. Eso es política progresista. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con un gobierno compuesto. Y, desde luego, es un gobierno europeo. Como todos los gobiernos. Los gobiernos de mayores absolutas son escasísimos. Y creo que hay que aprender a gestionar la diversidad. Y quien no lo sepa aprender, desde luego, no va a entender el futuro. Presidente, feliz día de la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hora 25.